entonces, vale, íbamos aquí íbamos en la sustitución que vamos a realizar entonces para el modelo entonces pues nada, vamos a arrancar en principio entonces lo que tendríamos sería lo siguiente esta R, el escalar de Ritchie, pues nos quedaría completamente intacto ¿cierto? dado pues que no tenemos ningún modo de reemplazar justamente este parámetro por tanto lo vamos a dejar exactamente igual pero pues podemos reemplazar lo que sería la F mayúscula de R que sería nuestra derivada de la función F de R que seleccionamos que en este caso tendría esta forma como tendría la forma 1 más 2 veces alfa por R ¿cierto? esto sería nuestro F de R mayúscula ¿listo? y luego lo que voy a hacer a continuación pues sería restarle la función F de R minúscula que sería esta de acá arriba por tanto tendríamos aquí R minúscula menos alfa de R al cuadrado ¿ok? entonces simplemente fue el reemplazo de nuestra F de R minúscula y luego tenemos que dividir sobre 2 veces capa al cuadrado y esto por el F de R mayúscula al cuadrado eso quiere decir que vamos a tomar 1 más 2 veces alfa R y este término al cuadrado ¿ok? pues ya está ¿ok? y entonces lo que podemos ver aquí es que aplicando propiedad distributiva para este paréntesis este con este pues lo que vamos a dar cuenta es que esto nos quería algo así de la forma voy a colocarlo por aquí a un ladito entonces nos quería como R nos quería más 2 veces alfa R al cuadrado luego nos quería menos R menos alfa R al cuadrado y esto sobre 2 capa al cuadrado 1 más 2 alfa R al cuadrado ¿ok? pues ya está entonces lo que nos damos cuenta es que podemos cancelar el R con el R y este aparte lo podemos operar el término 2 alfa R al cuadrado por menos alfa R al cuadrado por lo tanto me quería solamente una vez alfa R al cuadrado quedándome entonces alfa R al cuadrado sobre 2 veces capa al cuadrado 1 más 2 alfa R y todo esto al cuadrado ¿vale? pues ya está entonces pues lo que podríamos hacer a continuación pues ya que tenemos un término cuadrático para el escalar de Ricci y en la parte del denominador también tenemos este paréntesis cuadrático pues lo que podríamos hacer sería entonces factorizarlo y simplemente dejarlo en términos como R sobre 1 más 2 veces alfa R y todo esto elevado al cuadrado ¿ok? simplemente haciendo la redistribución otra vez de nuestro exponente ¿vale? en un paréntesis ok y por otro lado lo que podemos hacer es ok ya que tenemos entonces pues este término pero no sabemos a qué equivale R particularmente sí que lo podemos despejar colocándolo aquí como una nótica sí podemos averiguar a qué podría ser igual simplemente de nuestra misma definición del F de R mayúscula despejándolo ¿ok? entonces tenemos que F de R mayúscula es 1 más 1 más sería 2 veces alfa R esperen que no sé por qué otra vez está trabajando esto 1 más 2 veces alfa R ¿vale? y entonces de aquí lo que podemos hacer es despejar simplemente la R y la R entonces si nos damos cuenta sería igual a F a F de R menos 1 y esto sobre 2 veces alfa ¿ok? entonces lo que hice fue pasar este 1 negativo y este 2 alfa a dividir ¿vale? no hay nada más extraño por ahí pues ya está entonces lo que podríamos hacer pues digamos aquí en este paso teniendo en cuenta esta consideración digamos que ah bueno podríamos aquí de hecho saltarnos un paso y hacerlo mucho más rápido y entonces decir lo siguiente entonces nuestro potencial B de phi nuestro potencial B de phi ¿a qué debería ser igual? entonces tenemos que es alfa sobre 2 veces k al cuadrado esto está quedando terrible a ver este pedazo de la pantalla otra vez ya se está molestando entonces vale 2 veces k al cuadrado y tendríamos arriba tendríamos en la parte del numerador tendríamos R pero R acabamos de colocar o yo acabé de colocar que justamente es F de R menos 1 o por tanto colocaría yo F de R menos 1 que sería la parte del numerador sobre 2 veces alfa entonces colocó 2 veces alfa y en la parte del denominador pues tenemos 1 más 2 alfa R ¿cierto? pero 1 más 2 alfa R ¿a qué es igual? 1 más 2 alfa R es lo mismo que F de R otra vez ¿vale? F de R a ver pues ya está y cierro ¿ok? y todo esto al cuadrado ¿vale? entonces simplemente lo que hice fue simplemente lo que hice fue despejar el término del numerador el R sustituirlo por la definición de F de R que tenemos reemplazarlo directamente y ves la parte del denominador volverlo a reexpresar como F de R que es justamente ese término ¿no? 1 más 2 alfa R sería lo que está ahí ¿vale? y esto con el fin de que nos quede mucho más fácil el proceso y de que explícitamente no nos queden términos que dependan de R particularmente ¿vale? porque ya que no conocemos cuánto vale justamente R pero si sabemos en que digamos como lo podemos intercambiar en términos de F de R pues ya se nos va a hacer el cálculo mucho más fácil ¿ok? entonces voy a copiar esta ecuación porque creo que no 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 me está dejando colocarla más entonces vamos a colocarla en una página pues ahí está listo perfecto entonces que lo que podemos hacer aquí que lo que podemos realizar a continuación entonces B de Fi aquí sería igual sería igual a aquí si nos damos cuenta tenemos un un cuadrado ¿cierto? para los términos del numerador y el denominador pero en el denominador tenemos un 2 alfa por tanto este término de aquí del denominador terminaría siendo un 4 veces alfa al cuadrado ¿vale? y 4 veces alfa al cuadrado 4 veces alfa al cuadrado por este 2 que está aquí sería 8 veces y el alfa al cuadrado con este alfa de arriba se me anularía uno de arriba y me quedaría uno de abajo por tanto quedándome algo así como 1 sobre 8 veces alfa capa al cuadrado ¿ok? simplemente lo que hice fue distribuir esto y cancelar uno de estos un alfa que está aquí arriba con un alfa que está acá abajo del cuadrático y el 2 por 2 queda 4 4 por 2 da 8 ¿vale? y tenemos el capa ahí como ahí está ok y entonces dentro del paréntesis ¿qué nos quedaría? nos quedaría entonces el f de r menos 1 sobre f de r ¿ok? al cuadrado pero este término pues también lo podemos simplemente lo podemos lo podemos distribuir el denominador lo podemos distribuir para cada elemento de arriba entonces tendríamos f de r sobre f de r que nos daría 1 ¿cierto? y por otro lado tendríamos menos 1 sobre f de r entonces tendríamos 1 sobre f de r ¿ok? y este elemento lo tenemos al cuadrado ¿ok? y ahora ya por último pues lo que tendríamos que recordar es pues efectivamente a qué equivale nuestro f de r pero pues f de r mayúscula equivalía a esto que está acá ¿no? entonces lo vuelvo a copiar por acá entonces el f de r mayúscula equivalía a euler a la raíz de 2 tercios raíz de 2 tercios y esto por k por fi ¿ok? pues ya está entonces fíjense que lo que yo puedo hacer aquí es sustituir este término acá abajo ¿cierto? pero pues como está haciendo la inversa pues si yo tengo la inversa de esto o sea tener 1 sobre f mayúscula de r pues sería lo mismo que tener como euler a la menos 2 tercios de k a fi ¿no? porque sabemos que el menos en el exponente lo que me está indicando es justamente que estamos hablando de su inverso ¿no? entonces sería 1 sobre el euler a lo mismo o sea que este término de aquí va a terminar siendo pues justamente el término que estoy colocando aquí en la parte izquierda y por tanto pues llegaríamos a nuestro potencial en términos de el campo escalar ¿no? entonces aquí tendríamos 1 sobre 8 veces alfa k al cuadrado y entre paréntesis tendríamos entonces 1 menos y aquí tendríamos entonces este valor sería este de acá euler a la menos raíz de 2 tercios k fi y todo este elemento elevado al cuadrado ¿listo? y ya queda ya queda demostrado entonces justamente este potencial ¿no? este potencial particular que recuerden que hace está estructurado ¿no? está justificado sobre nuestro caso particular de orden 2 ¿no? entonces este potencial particular sería para el caso particular de orden 2 o sea que tú podrías crear digamos cualquier tipo de modelo teórico donde tú escojas tu propio tipo de modelo de gravedad modificada FDR y a partir de ese modelo podrías crear diferentes potenciales y justamente verificar cómo se comporta ¿no? pero este particularmente como les mencionaba yo el día de ayer es uno interesante ya que sería justamente un ruso Starovinsky Starovinsky uno de los primeros que utilizaría estos tipos de modelos de gravedad modificada para explicar lo que sería la inflación de Starovinsky ¿no? que es lo que llaman Starovinsky Inflation entonces pues ya está entonces aquí tenemos nuestro potencial ahora pues a partir de este lo que podríamos hacer sería por ejemplo verificar por ejemplo las condiciones que les había yo mencionado el día de ayer que pasaría cuando tenemos digamos casos en donde queremos encontrar por ejemplo máximos o mínimos ¿no? entonces pues ya está entonces en el caso en este caso particular de este potencial que nosotros estamos analizando ¿no? recordando que si queremos nosotros encontrar por ejemplo un valor máximo o mínimo dentro de una función pues lo que tenemos que hacer simplemente es pues derivar esa esa función con respecto al parámetro en cuestión ¿cierto? y si la derivamos en este caso con respecto al parámetro phi entonces lo que tendríamos sería lo siguiente entonces esta constante nos quedaría completamente igual 8 alfa capa al cuadrado haciendo la herida externa o por regla la cadena como lo quieran llamar bajaríamos el 2 tendríamos la función intacta entonces tendríamos CW a menos 2 tercios de capa phi y al exponente de esta función interna pues le restaríamos 1 por lo tanto nos quedaría exactamente igual ¿no? y ya por último pues lo que nos quedaría hacer sería la derivada interna de esto la derivada de este nos daría 0 y por otro lado la derivada de este término de la derecha entonces bajaría el menos raíz de 2 tercios por capa ¿cierto? pero con este negativo nos quedaría positivo o sea que nos quedaría simplemente raíz de 2 tercios por capa y tendríamos el mismo elemento ¿no? entonces Euler da menos 2 tercios capa phi y finalmente esto lo tenemos que igualar a 0 ¿no? esa es la condición específicamente pues para que ustedes lo recuerden de encontrar un máximo o un mínimo ¿no? dentro pues de una función en este caso que tenga varias características ¿no? obviamente de continuidad y entre otras cosas ¿vale? entonces pues aquí simplemente ahí estaría nuestra sustitución ¿vale? y entonces pues ya está este sería por ejemplo los valores o sea este sería el valor máximo que tendríamos entonces que pues encontrar a partir de el elemento que tenemos acá ¿ok? listo vale mientras tanto si hasta aquí hasta este procedimiento me gustaría saber si tienen preguntas o todo está todo va quedando claro con respecto a esta estructura listo listo vale no hay no hay lío no hay lío chungos listo el resto ¿vamos bien? ¿si? Citlaly Sebastián Camilo ¿bien? Josebas listo pues ya está ok vale perfecto entonces aquí tendríamos nuestra condición de nuestro máximo mínimo que debería tener esta función de igual forma esto de pronto lo vamos a analizar con el ejemplo ya más adelante que voy a hacer de Starovinsky el modelo de Starovinsky neto específico ¿vale? y ahora pues vienen las condiciones que yo les había mencionado el día de ayer ¿qué pasaría si nosotros digamos analizando este tipo de función potencial ¿qué pasaría si consideramos justamente que el elemento el elemento o sea nuestro campo escalar que es pues en este caso nuestro elemento de estudio ¿no? ¿qué pasaría si fuera demasiado 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 grande ¿no? si fuera muy grande ¿qué pasaría? esa es la pregunta entonces si tenemos el caso particular donde pues ya sea que el campo escalar es increíblemente grande ¿no? y eso depende justamente de la evolución de nuestro universo ¿no? pues entonces ¿qué es lo que tendríamos nosotros? si el elemento Kappa es muy grande aquí de este de este factor ¿qué es lo que pasaría? entonces ese factor particularmente el Euler a la menos raíz de dos tercios Kappa Phi siendo este elemento muy grande y digamos en términos matemáticos lo que nosotros llamamos entonces es que esto va a tender justamente pues a ser un infinito donde tendríamos raíz de dos tercios menos raíz de dos tercios y este elemento sería entonces infinito ¿vale? pero pues un infinito en este caso por cualquier constante pues nos daría el mismo elemento negativo infinito ¿cierto? que esto sería lo mismo a su vez que tener como uno sobre Euler a la infinito ¿cierto? y alguien me dice ¿a qué equivale tener uno sobre Euler a la infinito? o cualquier de hecho número elevado a la infinito ¿a qué equivaldría? a uno ok Sebastián dice a uno ¿quién más? ¿quién más da? Sebastián dice a otra a cero ok ¿qué dicen? tenemos un número un número cualquiera y lo vamos a dividir entre un número infinitamente grande entonces eso ¿a qué va a tender? ¿no? ah ok ok listo listo ok otra vez otra vez voy a hacer la pregunta entonces tenemos un número cualquiera ¿no? ¿cierto? y lo vamos a fraccionar entre un número infinito de partes ¿no? entonces aquí tenemos uno dividido un número grandísimo ¿no? ¿a qué va a tender ese número? ¿si? digamos tenemos uno dividido un millón o uno dividido uno por cien ceros ¿cierto? ¿a qué va a tender eso? dicen infinito este número pues lo que va a tender va a ser a cero ¿si? hagan el ejercicio si ustedes toman digamos el número uno y lo dividen entre cien luego toman el número uno y lo dividen entre mil luego toman el número uno y lo dividen entre un millón y lo dividen entre diez mil millones cada vez se van a dar cuenta que el número se va a hacer cada vez más y más y más pequeño acercándose al valor de cero ¿vale? entonces creo que nosotros tenemos que cuando tenemos una división de este estilo ¿no? de un número cualquiera entre pues obviamente que no sea infinito y que no tenga estas particularidades curiosas si un número cualquiera entre un número infinitamente grande pues eso va a tender justamente a ser cero ¿sí? si es entendible y entonces dada esa condición de que si nosotros consideramos un campo en este caso muy grande ¿cierto? un campo escalar suficientemente grande y sabemos entonces que este elemento que estoy analizando vale cero ¿no? va a tender a ser cero la pregunta entonces es ¿con qué tipo de potencial nos quedamos al final? pues el tipo de potencial con el que nos quedamos al final pues debería ser entonces de la forma este último término se va a cero ¿no? y tendríamos entonces simplemente el término uno al cuadrado que nos daría uno y uno por el factor que está afuera nos daría lo mismo o sea uno sobre ocho veces alfa capa al cuadrado ¿ok? y aquí tendríamos nuestra conclusión ¿eso qué quiere decir entonces? ¿qué es lo que me está diciendo? que cuando el el campo el campo escalar tiende a infinito digamos que vamos a pensar de esta forma gráficamente aquí tenemos nuestro campo escalar B de phi aquí tenemos nuestro campo escalar phi nuestro potencial y nuestro campo escalar ¿listo? digamos que dado cierto tiempo en el infinito lo que va a pasar es que vamos a pensar que de aquí para allá va a ser justamente nuestra condición justamente infinita entonces en el infinito lo que va a pasar es que nuestro potencial se va a comportar como una constante ¿ok? esa es nuestra conclusión ¿listo? eso es lo que está diciendo justamente este tipo de de condición ¿vale? esta condición específicamente cuando tenemos que capa de phi es suficientemente grande nuestro potencial va a terminar siendo una constante una línea recta digamos pueden pensarlo de esa manera ¿vale? ok y obviamente claro aquí vendría una pregunta muy interesante y es donde viene a parar justamente una de las consideraciones que hace pues Starobinsky en su ejercicio ¿no? y Starobinsky pues ya lo que trata de hacer es descifrar entonces qué es lo que significa esta alfa ¿no? o con qué está relacionada y nos vamos a dar cuenta más adelante que experimentalmente está relacionada con un tipo de masa ¿ok? y aparte de eso pues nuestra constante capa cuadrática fíjense que nuestra capa cuadrática vuelve a aparecer ¿no? esta capa que aparece en las mismas ecuaciones de campo de Einstein sigue teniendo una relevancia dentro de la estructura de este campo de perdón de este potencial escolar ¿ok? o sea que nuestra capa que nosotros ya conocemos por allí con anterioridad pues sigue jugando aquí un papel muy importante ¿no? ok entonces fíjense que esta es digamos la manera en la cual se comportaría y se comporta de hecho nuestro potencial bajo condiciones infinitamente grandes de nuestro campo escalar fí ¿listo? y en segundo lugar podríamos hacer ahora la segunda condición ¿qué pasaría si en vez de que ahora ya no tenemos un tipo de de campo escalar que tiende al infinito sino más bien que es increíblemente pequeño más bien ¿vale? en condiciones justamente bastante bastante contrarias a la condición 1 ¿vale? ok este caso anterior este caso anterior el que acabamos de hacer el inciso número 1 el que representa un potencial constante usualmente lo llaman una inflación retardada ¿ok? inflación inflación retardada retardada listo por otro lado antes tendríamos la condición número 2 entonces con la condición número 2 ¿vale? ¿cómo se comportaría nuestro factor aquí otra vez Euler a la menos raíz de 2 tercios kappa phi ¿no? vale ya llamando más bien considerando este elemento menos raíz cuadrada de 2 tercios por kappa lo podemos llamar si quieren llamarlo un momento t todo ese término llamarlo t y esto lo llamamos phi ¿ok? entonces lo que nosotros podríamos hacer ya que estos valores son increíblemente pequeños ¿vale? lo que podríamos hacer o lo que matemáticamente usualmente se hace es que podemos aproximar en serie de Taylor pues justamente esta función exponencial ¿no? y si ustedes recuerdan justamente la expansión en serie de Taylor de la función exponencial viene de la forma 1 más t por phi más t al cuadrado por phi al cuadrado sobre 2 veces 2 factorial y más puntos suspensivos ¿no? entonces luego tendríamos t a la 3 phi a la 3 sobre 3 factorial y así hasta el infinito ¿ok? entonces esta es la condición ¿no? entonces la condición digamos cuando tenemos en este caso un caso particular donde nuestro campo escalar es bastante pequeño pues lo que podemos hacer es una aproximación en serie de Taylor y ver justamente a qué es lo que lo podemos aproximar ¿cierto? pero aquí tenemos una condición bien bien interesante y es que ya que nuestro campo es bastante bastante pequeño ¿cierto? nuestro campo es bastante bastante pequeño pues lo que vamos a nosotros poder reconocer es que entonces para cualquier phi de n ¿sí? donde donde n sea mayor que 2 entonces lo que podríamos proponer a partir de aquí pues podría ser entonces que nuestro phi de n valdría 0 ¿listo? o sea para cualquier phi de n que sea de valores de n sí de n mayor o igual a 2 entonces para cualquiera de esos valores entonces nuestro phi de n se va a comportar como es 0 ¿vale? entonces sí pues sí ya está entonces esa sería nuestra condición dado pues que los términos de orden mayor de orden phi a la 2 y phi a la 3 y phi a la 4 y de ahí para allá se desprecian ya que si tenemos el valor phi bastante bastante pequeño pues entonces esos valores serán increíblemente pequeños ¿no? es como tener un número pequeño y el de valor al cuadrado pues no lo volverá más pequeño por tanto se hacen despreciables los elementos de ahí para adelante ¿vale? los elementos de aquí para adelante se terminan haciendo 0 y solamente nos vamos a quedar con esta aproximación entonces de nuestra función exponencial entonces lo que tenemos así de ese modo entonces es que Euler a la menos raíz de 2 tercios de k por phi va a terminar siendo igual a ¿qué? terminaría siendo igual a terminaría siendo igual a 1 y esto sería entonces t pero pues aquí t lo que yo llame t es igual a menos raíz cuadrada de 2 tercios por k o sea que aquí tendríamos realmente es un menos ¿cierto? raíz de 2 tercios por k y esto sería por el término phi ¿vale? pues ya está entonces tendríamos 1 menos raíz cuadrada de 2 tercios por k por phi sería nuestra aproximación que estaríamos haciendo por serie de Taylor por serie de Taylor de nuestra función exponencial del campo escalar ¿ok? y pues ya está entonces lo que tendríamos que hacer sería de nuevo sustituir entonces esta condición dentro de nuestro potencial a ver qué es lo que nos devuelve ¿ok? entonces si nos vamos otra vez a nuestro potencial aquí original lo que tendríamos es que esto lo podemos aproximar a esto que está acá por tanto nos quería algo de la siguiente forma nos quería 1 sobre 8 veces alfa k al cuadrado y luego tendríamos aquí entonces 1 que sería este 1 hace parte de este 1 que está aquí solito luego le vamos a restar nuestra aproximación entonces le vamos a restar nuestra aproximación que nuestra aproximación es esta entonces 1 menos raíz de 2 tercios kappa phi y cierre ¿no? sería nuestra aproximación y todo esto elevado al cuadrado ¿vale? ahí está todo perfecto listo entonces creo que nos damos cuenta fíjense que si yo destruyo el paréntesis ¿no? entonces aplico este menos dentro de cada uno de los términos lo que tendríamos sería aplicando propiedad distributiva con el signo negativo pues sería entonces que el primer término nos queda negativo y el segundo término nos quedaría positivo ¿no? tendríamos menos por más da menos y menos por menos nos daría más eso quiere decir que el segundo término sería de signo positivo ¿vale? y nos damos cuenta entonces que el 1 con el 1 se nos cancela 1 menos 1 0 y simplemente quedamos con este término de aquí elevado elevado al cuadrado ¿no? ¿qué terminaría siendo entonces? bueno terminaría siendo 1 sobre 8 veces alfa capa al cuadrado y lo que está aquí dentro del paréntesis me quedaría entonces como este raíz cuadrada con el cuadrado se me elimina y nos quedaría simplemente el factor de 2 tercios y en el número nos quedaría capa al cuadrado phi al cuadrado ¿perfecto? y entonces lo que nos damos cuenta aquí es que este capa cuadrado se me cancela con el capa cuadrado de acá ¿vale? y por otro lado lo que podríamos aquí hacer podría ser entonces multiplicar estos factores numéricos entonces 8 por 3 y aquí el 2 que estaría arriba ¿no? o sacar aquí vamos a sacar cuarta de una vez y nos quedaría un 1 arriba y 4 por 3 nos daría 12 ¿no? entonces nos quedaría 12 alfa en el denominador y en el numerador nos quedaría el phi cuadrado finalmente llegando aunque entonces dada esa consideración nuestro potencial escalar nos quedaría entonces de la forma 1 sobre 12 veces alfa y esto por phi al cuadrado ¿ok? y esa sería nuestra respuesta final para esta consideración y esta parte es bastante curiosa ¿no? porque entonces fíjense algo muy interesante y es que en el caso justamente cuando nuestro campo escalar es lo suficientemente pequeño ¿cierto? lo que está digamos la consecuencia a la cual estamos llegando entonces es que es un caso donde es un campo es un campo que oscila es un campo oscilatorio 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 alrededor alrededor de phi igual a 0 ¿no? entonces fíjense que este tipo de potenciales ¿no? este tipo de potenciales no sé si ustedes lo recordarán pero por allá en mecánica clásica ¿no? de mecánica newtoniana cuando uno tenía justamente digamos un tipo de fuerza un tipo de fuerza de carácter de carácter elástico ¿no? o de carácter oscilatorio entonces por ejemplo por allá no sé invocando por ejemplo la ley de Hooke que por allá así de manera súper breve estaba relacionado a algo como este estilo ¿no? y si nosotros queríamos encontrar justamente el potencial asociado a esta fuerza encontrábamos términos justamente cuadráticos ¿no? y esos términos cuadráticos lo que nos decían era simplemente que este tipo de energía la cual está la cual estamos analizando es de tipo pues oscilatoria ¿no? valde la redundancia entonces ¿qué es lo que pasa? fíjense que este tipo de potencial que nos está devolviendo nos devuelve justamente un campo oscilatorio que es una de las características que es una de las características principales alrededor en este caso de un potencial fí igual a cero ¿no? pero digamos que lo especifico fí igual a cero pues porque ya que aquí tenemos el valor de fí evidentemente pues eso sería como una función parabólica ¿no? entonces tendríamos algo así como si nosotros tendríamos aquí nuestro potencial b de fí aquí tenemos nuestro campo escalar fí y entonces lo que estaría haciendo nuestra función sería algo como este estilo ¿no? y entonces ¿qué es lo que estaría haciendo? estaría oscilando como si tuviéramos de alguna forma una bolita por aquí ¿cierto? y esta bolita lo que estaría haciendo sería yendo y viniendo ¿cierto? alrededor justamente de nuestro punto fí igual a cero por eso enfatizo eso alrededor de fí igual a cero ¿ok? y entonces pero entonces aquí hay algo muy interesante y es que si nos damos cuenta aquí aparte del término fí cuadrado pues también existe una relevancia con el alfa de nuevo por eso es que es la importancia de averiguar justamente esos tipos de constantes de acople ¿no? como tal vez teóricamente o experimentalmente podríamos verificar a qué está haciendo referencia ¿no? y pues de hecho particularmente este alfa va a jugar un papel importante en este tipo de campo oscilatorio alrededor de fí igual a cero y esto lo llaman a veces como un amortiguamiento o amortiguación 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 de Hubble ¿listo? amortiguación de Hubble ¿por qué? pues dependiendo de pues de qué tanto de qué tan grande o qué tan pequeño sea nuestro factor alfa pues eso afectará también nuestra función ¿sí o no? entonces lo que pues convertirá sería nuestra parábola el comportamiento de nuestra parábola pues podría pues variar dependiendo de este factor alfa ¿no? y pues en este caso pues lo que haría sería justamente una especie de amortiguación y pues de Hubble nosotros referimos justamente a escalas pues cosmológicas en este caso trabajando los problemas de la inflación ¿ok? entonces más o menos eso es a lo que está haciendo referencia nuestro tipo de análisis tanto para valores increíblemente grandes como para valores increíblemente pequeños ¿no? si acoplaramos esto más o menos digamos hacia grandes rasgos de manera muy superficial pues lo que podríamos decir es que para valores increíblemente pequeños pues lo que tendríamos sería que nuestro campo oscilaría como una cosa de esta forma pero luego de cierta evolución de nuestro campo escalar lo que pasaría es que nuestro campo escalar terminaría siendo una constante ¿no? entonces digamos en términos de de nuestras dos condiciones en las cuales actuamos entonces aquí justamente uno de los parámetros que más adelante voy a tocar en el modelo de inflación de Starovinsky que es el modelo que él propone que prácticamente nuestro universo pues dado este campo potencial inflacionario tal vez ¿no? podemos llamarlo digamos como nuestro campo de inflatón este campo de inflatón sería justamente el responsable de que dado esta oscilación que hubo en las primeras etapas del universo para que la materia y la energía tuvieran la suficiente energía justamente para poder compactificar estos elementos materiales y energéticos para dar paso hacia la evolución del universo pues justamente esas primeras etapas serían gracias a este primer digamos a este primer empuje o arranque que tendría nuestro potencial escalar con respecto a nuestro potencial ¿no? hay quienes dicen por ejemplo que desde los modelos teóricos cosmológicos pues tal vez nuestro campo de inflatón se terminó transformando justamente en los campos bosónicos que hoy conocemos los campos de interacciones entonces lo que tendríamos nosotros al inicio en principio sería como un comportamiento donde justamente todas las fuerzas o las interacciones fundamentales de carácter bosónico estaban condensadas justamente en este potencial escalar el cual estamos analizando y posteriormente mientras va evolucionando el universo pues lo que va a pasar es que al tener este empuje y al terminar siendo una constante de nuestro potencial esta transformación este cambio energético pues lo que en lo que se va a manifestar justamente va a ser en estos tipos de interacciones fundamentales que conoceríamos en el futuro ¿no? entonces pues ya está entonces este sería el análisis genérico esto que acabamos de realizar sería el análisis genérico del caso particular de orden 2 de nuestro modelo FDR y si se dan cuenta miren las implicaciones tan grandes que acabamos nosotros de encontrar solamente con este modelo y el desarrollo de la transformación conforme ¿no? entonces la cantidad pues de implicaciones que tendría y de aplicaciones pues es increíblemente grande muy diversa y pues lo que nos restaría aquí sería empezar a averiguar por ejemplo pues cuáles modelos se acoplarían un poco más a la realidad ¿no? pero pues en resumidas cuentas esto de aquí a lo que nosotros acabamos de llegar pues ya tiene un sentido bastante amplio en forma a lo que serían estos tipos de teorías de gravedad modificada ¿ok? entonces fíjense que pues ya está entonces en resumidas cuentas digamos entre las conclusiones que podríamos sacar mientras tanto de esto es que la acción en el marco de Einstein a lo que a lo que pudimos llegar es justamente a nuestra relación clásica de nuestra relación lineal del escalar de Ritchie que me volvería a las ecuaciones de campo de Einstein y aparte de eso tenemos el potencial ¿no? nuestro P de phi ¿cómo se describiría ese campo escalar? ¿cierto? ese potencial del campo escalar en términos pues justamente de nuestras condiciones que estamos colocando y aparte de eso también ese segundo elemento esa segunda acción nos estaría devolviendo el término cinético ¿no? este de aquí en nuestra segunda integral nos devolvería cómo evoluciona cinéticamente ¿no? digamos en nuestro nuestro campo escalar ¿no? entonces así como tenemos por ejemplo campos de partículas los cuales se le asocia de alguna forma a una energía cinética y a una energía potencial pues aquí nosotros tenemos en esta segunda integral ¿cómo evolucionaría? pues al hacer la variación de la acción encontrando las ecuaciones de campo de este elemento de aquí sabríamos entonces cómo evolucionaría justamente nuestro campo escalar en términos pues del campo escalar introducido que sería phi ¿no? y aparte también tendríamos nuestro potencial escalar que sería este último y pues aquí sería nuestra conclusión última de la utilidad que tiene realizar una transformación conforme a una teoría ¿vale? es importante recalcar que una transformación conforme no necesariamente o por obligación se tiene que aplicar a teorías únicamente y exclusivamente FDR sino una transformación conforme se puede aplicar a cualquier tipo de teoría de grava modificada cualquiera donde nosotros queramos pasar de alguna forma de una visión completamente moderna a una visión clásica ¿no? refiriéndome a lo que nosotros inicialmente tocamos que era justamente el marco de Einstein y el marco de Jordan ¿no? recordando el marco de Jordan pues como simplemente digamos los tipos de modificaciones que hacemos explícitas en las ecuaciones ¿no? y el marco de Einstein justamente la recuperación de las ecuaciones clásicas pero haciendo este tipo de transformaciones ¿vale? entonces pues ya está eso sería en resumidas cuentas lo que sería una transformación conforme ¿ok? perfecto entonces ya a partir de esto ya lo que haríamos sería aplicar directamente la inflación de Starovinsky según lo que él propone y pues ya digamos dar como unas unas conclusiones con respecto al modelo que él específicamente Starovinsky plantea ¿no? si entra en mucho detalle en cuanto a los aportes ya modernos sino digamos al modelo que justamente Starovinsky en ese momento de su vida pues realiza con la teoría de grado modificado ¿ok? entonces vamos a pasar a esa parte y ya con eso ya haríamos por finalizado pues ya el tema de transformación conforme y pues anclado también a la teoría FDR ¿ok? y ya estaríamos ahí avanzando a pasos agigantados ok entonces hago una pausa ahí y pregunto hasta ahí ¿todo va perfecto? ¿todo va bien? ¿hay dudas? ¿inquitudes? ok pero aquí había una ¿y de qué depende que el alfa sea grande o pequeño? ok eso dependerá en consideraciones justamente de tipo experimental porque de hecho lo que más adelante les voy a mencionar es que justamente ese alfa viene relacionado con una medida netamente experimental con las primeras etapas del universo y de lo cual lo podemos recuperar justamente del CMB ¿no? del Cosmic Microwave Background ¿listo? entonces son más bien ajustes que se le hace al modelo a partir de la experimentación pero que no necesariamente o sale netamente de la teoría ¿no? sería algo maravilloso ¿no? sería algo maravilloso que saliera de la teoría digamos ese valor constante y medible que lo podemos medir y contrastar experimentalmente pero pues hasta el día de hoy al menos lo que sabemos nosotros esos tipos de constantes las tenemos que corroborar más bien experimentalmente ¿ok? y ya está sí claro que tiene unidades claro que tiene unidades y de hecho ya voy para allá justamente sobre qué tipo de unidades tendría eso ¿ok? según Starobinsky entonces por aquí no sé si creo que yo lo había visto vamos a ver si aparece Starobinsky entonces sí creo que por aquí está ahí como para que lo vean ahí a grandes rasgos entonces fíjense que en el Starobinsky Inflation lo que trata de hacer aquí digamos aquí en esta parte importante en la parte de de la acción pues si se dan cuenta es manejar justamente un tipo de grada modificada de orden 2 fíjense que también vuelve a ser de orden 2 y en este caso donde tenemos el factor fíjense que aquí ya aparece un alfa sino que ese factor se va a llamar lo que lo llama 6m al cuadrado ¿ok? ese factor de 1 sobre 6m al cuadrado es lo que nosotros estamos llamando el el alfa ¿no? el término alfa nuestra constante de acople ¿listo? aparte de aquí pues también expresa el término capa ¿no? que es el término de 8 pi g sobre c a la 4 cabe resaltar de pronto una cosa muy importante dentro de la literatura a veces algunos artículos eso ya depende del autor netamente algunos artículos manejan manejan estas constantes esta constante capa algunos autores la manejan desde el inicio desde el desde el desde la acción como capa al cuadrado ¿vale? pero hay otros autores que prefieren trabajar simplemente el término capa eso depende de cada autor ¿vale? por si tal vez más adelante se llegan a encontrar un autor que maneja capa cuadrado y otro capa pues no se van a confundir por el simplemente hecho de que ambos autores pueden manejar diferentes notaciones ¿vale? por eso es que de pronto aquí si se dan cuenta no aparece aquí aparece el término 1 sobre 2 capa no 1 sobre 2 capa cuadrado que es el que yo he utilizado ¿vale? pero sigue siendo la misma la misma representación del término 8 pi g sobre c a la 4 ¿ok? y aparte de eso fíjense que aquí aparece algo bien interesante que es lo que acabamos de discutir justamente ¿no? entonces fíjense que aquí él menciona que esta acción corresponde al potencial B de phi lo que nosotros hablábamos y aparecería este término de aquí que estaría relacionado justamente con el comportamiento de nuestro potencial escalar ¿no? entonces fíjense que tiene la forma similar a la que les acabo de plantear hace un momento ¿cierto? lo que acabamos de deducir paso a paso entonces tiene el factor de 1 menos Euler a la menos 2 tercios de phi sobre mp ¿no? fíjense que ya no aparece el término en este caso kappa sino aparece una mp que ya vamos a revisar que está haciendo referencia a esa mp ¿listo? y pues si se dan cuenta aquí menciona justamente que estamos en el marco de Einstein ¿no? en el Einstein frame entonces es importante que nosotros estemos revisando eso porque así explícitamente como lo muestran así tal cual explícitamente está en el marco de Jordan pero al hacer la representación en el marco de Einstein pues aparecería nuestro potencial ¿no? y así podemos encontrar diferentes escenarios en donde podamos anclar justamente esos modelos de inflación y en los marcos de Einstein particularmente pues deberíamos tener diferentes tipos de potenciales escalares ¿ok? aquí igual si tienen interés igual forma sobre este tema por ahí igual forma dentro de las carpetas dentro del drive hay varios archivos de este tema sin embargo pues lo pueden buscar de alguna forma también como el modelo de inflación de Starobinsky ¿vale? que igual hay bastantes artículos hablando con respecto a este tema ok perdón entonces pues vale ¿qué es lo que pasa? a ver ¿por dónde podría arrancar yo primero? ok voy a arrancar con una pregunta ¿ustedes han escuchado acerca de algo que se conoce como se conoce como masa de Planck? y si sí lo han escuchado ¿en qué lo han escuchado? citlali dice sí en mi clase de cosmología ok y nos puedes decir un poquito de qué trata o de qué has escuchado que trata citlali la masa de Planck o inclusive las unidades planckianas porque no solamente es masa de Planck sino también por allá dice que hay tiempo exacto tiempo de Planck dice que longitud de Planck temperatura de Planck masa de Planck un poco de cosas de Planck pero ¿saben a qué hacer? se está haciendo referencia de eso aproximadamente tiene que ver con la masa más pequeña que se puede tener se ve como el límite ok vamos a buscarlos por aquí Planck Plan Units no sé si aparece Plan Units no se ve ok por aquí tenemos por ejemplo longitud de Planck masa de Planck tiempo de Planck temperatura de Planck ¿no? pero aquí también aparecen otras unidades derivadas que sería el área volumen momento energía fuerza densidad aceleración entre más ok entonces a ver ¿qué más describen por ahí? sería como un límite ok bueno esta es tal cual como lo acabo de expresar Citlali tiene que ver muy bien específicamente de hecho con lo que menciona ella como un tipo de límite y ese tipo de límite tiene que ver con los eventos con los eventos físicos en los cuales al menos en nuestro universo se pueden dar justamente un fenómeno físico entonces ¿hasta qué escala es posible que un evento físico pueda suceder en nuestro universo? pues supuestamente según este tipo de estructura teórica pues lo que proponen estos valores planquianos es justamente que tanto la longitud de Planck la masa de Planck tiempo de Planck temperatura de Planck unidades fundamentales y hay para allá las derivadas es el tipo de escala máxima o mínima a la que nosotros podemos llegar a alcanzar un evento físico ¿ok? entonces si por ejemplo pensamos un momento en la longitud de Planck si se dan cuenta de la longitud de Planck y esa es una de las características que tiene que ver con este análisis de con este análisis de las cantidades planquianas si se dan cuenta está relacionando las tres constantes fundamentales de las teorías en este caso relacionadas con mecánica cuántica y con la relatividad ¿no? entonces fíjense que aparece tanto la constante de Planck barrada y aparece la constante de la gravitación universal de Newton o constante de Cavendish y aparece el término también C al Q que pues en este caso para nuestra longitud de Planck esa C y las C que aparecen de ahí para adelante está relacionada con la velocidad de la luz ¿ok? entonces reuniendo esas tres constantes fundamentales y de hecho que están calibradas minuciosamente para que nuestro universo funcione o sea si tú modificas tantito un poco un poco esas constantes al menos una de ellas nuestro universo se va para el caos para el carajo pero nuestro universo es tan curiosamente y raramente perfecto en ese sentido que al menos para lo que nosotros tenemos hoy en día y para que nuestro universo funcione como funciona esas tres constantes funcionan armoniosamente para dar los eventos físicos que nosotros vemos en la realidad ¿vale? entonces particularmente esas cantidades planquianas relacionan las tres constantes fundamentales si lo ven ahí entonces la constante de Planck que relaciona las cantidades cuánticas la constante de la gravitación universal de Newton ¿cierto? para describir la gravedad y la velocidad de la luz para describir los eventos de altas energías ¿no? entonces fíjense que estas tres constantes me estarían relacionando y de hecho tienen una importancia y una relevancia muy importante valga la redundancia en los fenómenos de tipo de gravedad cuántica a veces lo llaman ¿ok? entonces de alguna forma para los tipos de modelos o marcos teóricos o teorías de gravedad modificada que quieran tal vez tratar o solucionar justamente o proponer modelos que expliquen o vayan a llegar a una solución al problema de gravedad cuántica ¿sí? entonces estas cantidades planquianas deben salir a relucir ¿sí vale? deben salir a tomar un papel muy importante porque esas constantes particularmente son las que relacionan son las que relacionan estos límites ¿no? entonces así por ejemplo como llegamos a esta escala por ejemplo a la longitud de Planck en la longitud de Planck llegaríamos a una escala donde cualquier evento físico puede ser posible existente en nuestro universo aproximadamente en esta escala y de ahí para arriba ¿no? entonces tendríamos 1,6 por 10 a la menos 35 metros es posible que cualquier evento físico pueda ocurrir al menos en ese rango ¿vale? de ahí para abajo no puede existir al menos al menos se entiende hasta el día de hoy que no puede existir algún evento físico de ahí para allá la física que nosotros conocemos y las matemáticas y todo lo que nosotros tenemos en conocimiento físico aplicado a nuestra realidad a nuestra naturaleza no va a funcionar de la misma manera de hecho es que no va a funcionar ¿ok? entonces eso es lo que me estaría representando la longitud de Planck la masa de Planck si se dan cuenta también tiene un valor entonces tendríamos por 10 a la menos 8 kilogramos también tendríamos el tiempo de Planck 10 a la menos 44 segundos y tendríamos la temperatura de Planck pero si se dan cuenta fíjense que la temperatura de Planck es 10 a la 32 Kelvin realmente aquí lo que nos está dando es una escala o un tope máximo límite en la cual cualquier evento físico puede ocurrir pero en este caso teniendo un elemento máximo que sería 10 a la 30 32 Kelvin porque sabemos que igual forma en Kelvin pues tendríamos también nuestra escala mínima que sería el 0 el 0 absoluto y de ahí para arriba pues podríamos llegar hasta esta escala llamada temperatura de Planck ¿ok? y también tendríamos las unidades tendríamos las unidades derivadas que serían estas de acá ¿ok? entonces esta parte es muy bonita tal vez me gustaría como algún día de pronto si nos queda un tiempo sería interesante saber cómo podemos llegar a esto y de hecho hay muchos caminos donde podemos llegar a estos tipos de relaciones hay uno muy interesante que me parece muy bonito que se puede hacer y además que 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 tiene que ver netamente con las unidades con las cuales tú estás trabajando y tiene que ver con un teorema que se llama el teorema de Buckingham o teorema de Pi que relaciona justamente las unidades de unas cantidades de unas variables de unos parámetros y relacionando esas variables y esos parámetros podemos encontrar estas relaciones tal cual así como están simplemente con las unidades de la constante de Planck de la constante de la gravitación de Newton de la constante de la velocidad de la luz y con ella podemos llegar a cada uno de estos elementos inclusive la temperatura también asociándolo entonces es algo muy bonito que tal vez en el futuro me gustaría hacer para mostrarles cómo se utiliza este teorema de Buckingham y pues la cantidad de aplicaciones que tiene de hecho dimensionalmente aquí en física es una cosa bestial y de hecho mucha gente no conoce ese tipo de teorema y la cantidad de artículos que yo he visto que gente que sí sabe sobre el teorema y lo aplica esos tipos de relaciones pues realmente que tiene un poder bastante grande y pues publicable es bastante bastante provechoso entonces tal vez más más adelante toquemos el tema como un plus ahí extra les puedo dar para deducir cada una de estas ecuaciones y ya entonces ¿a qué iba? ¿a qué iba? y cuál es la relevancia que es importante quiero que nos fijemos un momentito en la masa de Planck quiero que se den cuenta que en la masa de Planck tenemos una relación o sea la masa planckiana tiene una relación inversa con la constante de la gravitación de Newton ¿ok? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿y para qué estoy haciendo todo este énfasis al inicio? tiene que ver con lo siguiente entonces estamos diciendo que la masa de Planck la masa de Planck es igual a raíz de h barrada por c sobre g ¿ok? ¿está todo bien? sí entonces raíz de h c sobre g ¿ok? pero entonces aquí lo que nos va a interesar aquí como caso particular entonces es que vamos a ver la relación que tiene directamente la masa planckiana con la constante de la gravitación de Newton y es que si nos damos cuenta pues es una relación inversa ¿cierto? la raíz de g o en otros términos podemos decir también que esto sería lo mismo que tener que la masa planckiana la masa planckiana al cuadrado pues sería lo mismo que tener 1 sobre g ¿no? entonces simplemente llevando esta raíz al otro al otro lado ¿ok? y entonces aquí viene pues la parte importante pues porque usualmente cuando vamos a trabajar modelos cosmológicos y de hecho Starobinsky lo hace por eso estoy haciendo este ejercicio sabemos que entonces nuestro capa nuestro valor de capa nuestro valor de capa a ver si lo dejo en términos cuadráticos o no no creo que no no lo voy a colocar tal cual como lo están colocando en Wikipedia para tomar la misma acción ¿listo? para partir de la misma acción que ellos están dando y a partir de eso pues ya podemos hacer el cálculo ¿ok? entonces capa según ellos pues es simplemente el término de 8pg sobre c a la 4 ¿cierto? bueno esto tal cual esto no es aproximado sino es tal cual ok y eso es esta capa nuestra capa que hemos venido analizando es 8pg sobre c a la 4 que es lo que aparece entre las ecuaciones de campo de Einstein ¿cierto? pero entonces aquí la cuestión está en que si nosotros tomamos las unidades naturales o sea tomamos el valor de c y el valor de h iguales a 1 entonces lo que nos va a quedar simplemente es una proporcionalidad o una aproximadamente esto va a ser igual a 8p por g ¿cierto? o sea si tomamos c a la 4 igual a 1 ¿sí? como unidades naturales y y pues ya sí eso es entonces bueno y digamos en algunos autores y de hecho ese autor particularmente lo trabaja así este factor de 8p pues simplemente son factores numéricos son factores numéricos que son despreciables o sea me refiero a despreciables en que no van a afectar los términos de la escala en la cual estamos trabajando porque son solo factores numéricos pero el g sí es importante justamente porque el g sí tiene la la escala propiedad que es en la cual vamos a trabajar que sería pues a nivel cuántico ¿no? por eso es que estamos introduciendo la masa planquiana y si nos damos cuenta lo que tenemos aquí entonces de esta relación entre la masa de Planck y la constante de la gravitación de Newton es una relación pues inversa ¿no? entonces tendríamos esto sería como 1 sobre masa de Planck cuadrática ¿ok? entonces fíjense que lo que tendríamos aquí en resumidas cuentas es que capa particularmente pues ya relacionado directamente con g nuestra capa lo colócalo por aquí abajito nuestra capa pues debería ser algo así que aproximado a 1 sobre la masa de Planck cuadrática este más bien es el resultado al cual yo quería llegar porque así algunos autores y algunos artículos que ustedes van a pueden revisar ahí dentro de la bibliografía lo trabajan de esta manera ¿ok? entonces ¿esto para qué? entonces según según la inflación de Starovinsky ahora sí vamos volviendo la inflación de Starovinsky inflación de Starovinsky Starovinsky la inflación de Starovinsky entonces lo que propone la inflación de Starovinsky sería una corrección una corrección creo que más bien lo voy a copiar con el texto a mí también más bien borro esto para que me rinda entonces entonces es una corrección cuántica de la relatividad general para el universo temprano sí esperen a ver qué más tengo por aquí importante aquí tengo esto resolvió resolvió parcialmente el problema y predijo correcciones de la radiación de fondo de microondas las cuales obviamente fueron calculadas en detalle ya de manera experimental no a ver qué más tengo por aquí por aquí un dato dice inicialmente Starovinsky utilizó originalmente ecuaciones de Einstein con campos de materia cuánticas libres luego se dio cuenta que era necesaria una contribución contribución de un escalar de Ricci al cuadrado en la acción efectiva listo ya está eso es entonces vale esto es lo que propone inicialmente Starovinsky y una de las implicaciones y repercusiones importantes es que predijo correcciones de la radiación de fondo de microondas por tanto pues esto daría como un plus un poco en cuanto a la veracidad que tiene este tipo de teoría particularmente entonces ahora si arranco con la acción que propone Starovinsky voy a llamarle S sub S refirándome a la acción S cierto general siempre pero esta sub S es de Starovinsky usualmente cuando alguien está formulando una nueva acción entonces pues esa acción se le coloca las iniciales aquí como subíndices por eso por ejemplo la acción de Einstein Hilbert es EH o la acción de FDR es acción F acción F TR en este caso tendríamos la acción de Starovinsky colocándole una letra S minúscula entonces ¿qué es lo que dice nuestra acción de Starovinsky nuestra acción de Starovinsky pues propone que tenemos lo siguiente un medio de capa un medio de capa y tenemos la integral de R más entonces aquí colocaríamos 1 sobre 6 M al cuadrado y eso sería por R al cuadrado ¿no? y luego tendríamos raíz de menos G y tendríamos el diferencial de cuatro dimensiones ¿no? entonces lo que estamos tomando aquí es esto es un caso pues esto es un caso particular de de FDR ¿no? entonces lo que hace Starovinsky es vale pues vamos a incluir entonces un caso entonces donde tengamos un término cuadrático del escalar de Ritchie que sería tomar un caso particular de FDR y vamos justamente a analizarlo teniendo en cuenta también la constante alfa que es lo que yo les mencionaba que ya tiene que ver entonces con justamente experimentalmente con el factor de un sexto de M al cuadrado ¿no? entonces aquí ahorita por ejemplo si Tlali me preguntaba que que tipo de unidades debería tener alfa ¿no? y es que nos damos cuenta que de hecho las unidades que debe tener alfa si nos damos cuenta esta M es unidades de masa por tanto debería tener unidades de 1 sobre masa al cuadrado ¿ok? unidades de 1 sobre masa al cuadrado ¿ok? ya está entonces pues ya está si eso es ahora ahora vamos a hacer entonces la condición la condición en la cual empiezan a trabajar este esquema y es con base en el desarrollo de nuestro capa ya que vamos a hacer una corrección cuántica como si hicieron cuenta al inicio y al tener en cuenta esta corrección cuántica lo que hacen algunos autores es justamente para trabajar estas correcciones cuánticas es en vez de esta capa aquí lo que vamos a hacer es justamente en vez de esta capa que estamos utilizando vamos a relacionarla cuánticamente con la masa planquiana en las unidades planquianas en las cuales se debe efectuar justamente estos eventos físicos que sería 1 sobre masa planquiana cuadrática y entonces si hacemos esta relación y la incluimos dentro de nuestra inflación perdón de nuestra acción de Starobinsky entonces esto va a quedar de la siguiente forma si nos damos cuenta capa está en el denominador por tanto si esto es la inversa de masa planquiana pues eso pasaría al numerador por tanto nos queda algo así como masa planquiana al cuadrado sobre 2 y todo el resto de lo que está a continuación entonces tendríamos EI CM cuadrado R cuadrado y luego tendríamos raíz de menos G y el diferencial de 4 dimensiones ok pues ya está entonces entonces pues ya está esta relación que es la que me posibilita justamente la corrección o sea la relación cuántica que pueden tener las ecuaciones en este caso relativistas pero en escala cuántica es lo que me está realmente haciendo es lo que me está relacionando es la escala en la cual vamos a trabajar la escala cuántica y eso es importante porque ya que este modelo de Starobinsky está trabajando justamente la inflación la inflación ahí está el inicio como está trabajando la inflación pues en esas primeras etapas de la inflación del universo el universo va a estar tan pequeño tan reducido tan concentrado en alguna región digamos pensándolo por ejemplo en un punto aquí ok entonces el universo va a estar tan comprimido tan condensado entonces lo que vamos a tener es que las escalas obviamente relativistas en las cuales vamos a trabajar pues no van a ser escalas cosmológicas evidentemente porque no hay distancias grandes en las cuales nosotros podemos medir distancias entre puntos cosmológicos sino que estamos en escalas tan pequeñas que pues tanto la relatividad como la cuántica y van a tener una importante relevancia por eso es que estas unidades en las cuales vamos a trabajar esa capa lo tenemos justamente que transformar en cantidades planquianas ok por eso lo pueden encontrar también en artículos por ejemplo que estamos ahí que bueno que están subidos en el drive listo ok entonces pues ya lo que tendríamos aquí sería simplemente introduciendo la masa de Planck tendríamos entonces un medio de la integral diferencial de cuatro dimensiones raíz de menos g y aquí tendríamos entre paréntesis tendríamos entonces la masa de Planck cuadrática por el escalar de Ricci y aquí tendríamos luego más luego tendríamos la masa de Planck pero espera un momentito así la masa de Planck cuadrática sobre seis veces m al cuadra r al cuadra listo 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 esperame un segundito ok entonces medio de capa cuadrado vale aquí estoy viendo y en el análisis que yo coloqué aquí al inicio en mis hojas lo que tengo es que pues para dejar justamente el término clásico el término relativista de la relativa general de Einstein pues para hacer ese cálculo de hecho más sencillo y para tener la aproximación de campo débil de este mismo marco teórico lo que hago simplemente es tomar la masa de Planck cuadrática o sea me ha dicho el término capa relacionado solamente con el escalar de Ricci o sea solamente con este término vale con el primero con el segundo no lo relaciono y esto lo hago justamente para los cálculos futuros que se vienen porque va a tener y de hecho la masa de Planck pues de igual forma va a quedar acoplada a la masa esta de aquí de abajo vale pero simplemente lo que estoy haciendo es introducir o mejor dicho digamos en otros términos lo que estoy tratando de decirles es el término capa solamente vamos a darlo introducido es en el término lineal de nuestro R de nuestro clavar de Ricci vale para que no tengamos más bien inconvenientes con ese aspecto entonces este esta masa de Planck vamos a correr por acá el 1 lo colocamos por aquí corremos corremos listo y la masa de Planck cuadrática la colocaríamos por acá listo ya está eso es vale pues ya está perfecto ok entonces pues ya está entonces digamos que ese sería nuestro marco inicial desde donde empezaríamos a trabajar cierto ahí está entonces nuestro modelo teórico pero lo que podríamos hacer sería volver a recapitular todo lo que hicimos nosotros de los pasos anteriores y reemplazarlo para encontrar justamente pues que debería dar esos campos nuestro potencial el que queremos justamente encontrar pero como alternativa diferente vamos a hacer una técnica otra técnica pues digamos otra técnica alternativa para este caso para este modelo pero pues teniendo en cuenta que que podríamos utilizar todo el modelo y pues todo lo que hicimos nosotros de manera general en las diapositivas anteriores vale pero aquí simplemente voy a utilizar una técnica que de hecho también pudiera servir como recurso si ustedes quieren crear de alguna forma un nuevo modelo y quieren crear cualquier tipo de caso de FDR y pues con este digamos con este truco que voy a hacer pues también nos podría facilitar y de hecho nos va a hacer un poco más rápido también el ejercicio ok entonces vale para dejar el término lineal y posteriormente dejarlo en el marco de Einstein se puede proponer por ejemplo un cambio de variable listo vamos a proponer un cambio de variable así como lo hicimos parecido al Y del otro lado cuando comenzamos el ejercicio general entonces por ejemplo vamos a llamar a Psi a el factor R sobre 6M ok esto va a ser similar de hecho a lo que hicimos nosotros inicialmente entonces vale vamos a llamar Psi a el factor R sobre 6M listo entonces donde entonces pues si nosotros hacemos este cambio entonces el argumento es el paréntesis que está acá el paréntesis particularmente entonces el paréntesis que aparece aquí la masa de plan cuadrática y esto por R por R más y aquí aquí tendríamos entonces el factor de 1 sobre M aquí tendríamos un R y aquí introduciríamos el Psi que acabo de nombrar tendríamos el Psi y luego tendríamos también el otro término agregado que sería menos 3 veces Psi al cuadrado ok listo ya les digo porque estamos haciendo este este análisis vale entonces aquí me faltaría también un medio medio ahí está bien ok sí 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 listo entonces esto que acabé de colocar simplemente tomando este cambio de variable llamando si a este factor que es algo similar a lo que yo les comentaba inicialmente por ejemplo de llamar en el caso conforme lo que por ejemplo nosotros llamamos aquí en la transformación de leyendre lo que nosotros llamamos por ejemplo la Y que aquí lo que hicimos fue un paso bastante similar lo que hice fue aquí como al parecer lo que traté fue de volver más difícil el ejercicio pero pues realmente no era volverlo más difícil sino que de hecho pues tenía una razón de ser que más adelante lo vimos entonces lo que estoy haciendo aquí es un caso bastante similar este truco es bastante similar y entonces pues luego igual lo podemos verificar sustituyendo entonces ¿qué pasa si sustituimos este paréntesis que yo acabé de proponer que sería este nuevo argumento aquí dentro de la función entonces tendríamos aquí la masa de Planck al cuadrado por R sobre 2 luego tendríamos más R sobre M ¿cierto? está R sobre M que está por aquí luego si reemplazo la psi de nuevo la psi dijimos que era R sobre 6M ahí está así luego tendríamos menos 6 veces psi al cuadrado pero psi al cuadrado sería R al cuadrado sobre sería 6 por 6 36 M al cuadrado ¿cierto? tal cual y entonces fíjense que aquí lo que nos quedaría sería la masa de Planck cuadrática R sobre 2 y aquí tendríamos entonces bueno esto de aquí esto de aquí nos quedaría como R cuadrado sobre 6M al cuadrado mientras que esto de aquí nos quedaría como R al cuadrado sobre sería 1 sobre 12 12M al cuadrado a ver si está todo bien sí creo que ya está todo perfecto entonces pues ya lo que podría ser sería operar estos dos términos tendríamos un sexto menos un doceavo ¿cierto? pero esto nos terminaría dando entonces esto nos terminaría dando más un doceavo de M cuadrado por R al cuadrado pues ya está y entonces si yo factorizo aquí nuestro factor de un medio entonces nos quedaría como un medio factor de masa de Planck cuadrática por R más R al cuadrado sobre 6M al cuadrado que se dan cuenta es lo mismo que está acá arriba ¿ok? entonces fíjense que simplemente este cambio lo que me va a permitir es introducir este nuevo cambio de variable que va a ser las veces y de hecho va a tener la misma relación la misma forma como lo va a hacer usante la transformación de Legendry ¿ok? entonces este va a ser el nuevo cambio de variable aquí lo acabamos de comprobar que nos vuelve a recuperar lo anterior ¿ok? entonces vale haciendo este nuevo cambio de variable y llamando entonces este paréntesis ahora la nueva acción ¿cierto? la nueva acción de Starowinski con el cambio de variable entonces lo que nos quedaría sería algo de la siguiente forma entonces la acción de Starowinski haciendo este cambio de variable sería integral de diferencial de cuatro dimensiones raíz de menos g y entre paréntesis nos tendríamos pues todo este término tendríamos masa de Planck cuadrática por R sobre 2 más R por Psi sobre M y esto sería menos tres veces Psi al cuadrado ¿ok? simplemente haciendo uso del cambio variable así que entonces esto bueno esto ustedes se pueden preguntar ¿con qué fin lo estoy haciendo? y digamos que el fin con lo cual lo estoy haciendo es similar a como les mencionaba hace un momento pues del cálculo clásico que hicimos esto también es una forma de dejar de manera o sea permitir dejar la acción lineal dejar lineal dejar lineal el escalar de Rich ¿no? el escalar de Rich ¿cómo así que lineal? lo que ustedes se dan cuenta es que fíjense que tanto para el primer elemento el primer término que tenemos de la acción está linealmente relacionado ¿cierto? en la acción con orden 1 y el segundo elemento también está relacionado con orden 1 el escalar de Rich ¿ok? y eso pues nos permite hacer justamente las manipulaciones que nos permitieron hacer el ejercicio anterior ¿vale? entonces por eso de alguna forma también puede ser bastante conveniente dejar esta acción en términos lineales haciendo este cambio de variable ¿ok? listo entonces vale ¿qué pasará? entonces si ya que dejamos linealmente este R ¿qué pasa? si lo factorizamos entonces si lo factorizamos tendríamos que ser igual a lo siguiente tendríamos la acción de Starovinsky va a ser igual a diferencial de cuatro dimensiones raíz de menos G y aquí tendríamos entonces bueno aquí inclusive podríamos factorizar la masa de Planck cuadrática también el 2 y esto nos quedaría como 1 más dos veces si y eso sería masa de Planck cuadrática esta masa y esto factor de el escalar de Ricci menos 3 veces si al cuadrado ¿ok? entonces ya está entonces ¿qué fue lo que acabé de hacer? lo que acabé de hacer simplemente fue factorizar el escalar de Ricci factorizar la masa de Planck cuadrática sobre 2 pero eso es que se terminó de aquí ¿ok? vale y entonces fíjense la maravilla de este truquito que acabé de explicarles porque si ustedes se acuerdan o sea si se recuerdan de la transformación conforme para fdr ¿cierto? aplicando la transformada de leyendre voy a colocarlo aquí como recorderis que eso ya está atrás pero pues lo tengamos acá entonces la acción de ese modelo de fdr modificado ¿cierto? lo que entonces hemos dicho es que el diferencial de 4 dimensiones raíz de menos g esto era lo mismo que tener 1 sobre 2 veces k por r fdr menos y ¿se acuerdan? entonces esto mismo esto que está aquí esto que está aquí tiene la misma estructura que esto que está acá arriba ¿vale? por eso pues digamos que nuestro cambio de variable nos permite si se dan cuenta volver a llegar inocentemente a la misma estructura que nosotros utilizamos haciendo la transformada de leyendre ¿no? que es mucho más elegante o sea esta estructura que está acá si se dan cuenta de este cambio que hicimos de este paso para acá haciendo la transformada de leyendre pues en este paso lo acabamos de deducir de la misma manera pero haciendo simplemente un cambio de variable ¿no? dejando el orden lineal el término lineal del escalar de rich ¿vale? entonces si nos damos cuenta pues tiene la misma similitud porque fíjense que queda el mismo término que sería este de aquí ¿cierto? el 1 medio y el k fíjense que queda la masa de plan cuadrática luego tenemos aquí la r que sería la misma r que está acá y luego tendríamos todo este paréntesis que haría las veces de nuestro f de r mayúscula y por último este último término el menos 3 veces psi cuadrado estaría siendo las veces de nuestro y ¿no? pues digamos que la relación es completamente directa en ese aspecto ¿ok? ok listo entonces un segundito por favor si tienen preguntas háganlas de una vez y ya ven cuando se me va a tomar que la garganta está seca esta es la огромía y ya ven los que ya vessa y ya ven todos se me va a tomar todas las Gracias. 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 Sobre. Masa de Plan cuadrática. Por m. Ciertos. Ese tiene nuestro f de r en comparación. Gracias. Gracias. Entonces uno de ustedes está entonces ya una vez teniendo esto pues ya dentro del marco teórico que nosotros estructuramos desde antecitos pues lo que nosotros dijimos es que justamente nuestro como condición cierto para dejar linealmente en el marco de einstein o para permitir para permitir la linealidad para permitir la linealidad de r marco de einstein pues una condición que nosotros impusimos fue que entonces la transformación conforme omega al cuadrado cierto era lo mismo que fdr listo si lo recuerdan pues es lo que hicimos ayer entonces para imponer esa condición para que fuera lineal el escalar de richie debíamos imponer entonces que el omega cuadrado debe ser exactamente igual a nuestra derivada de la función fdr ok pero entonces pues eso lo que nos implicaría sería entonces pues tomando esto de aquí arriba que entonces pues también esto de acá el factor el factor conforme pues debería ser también igual a esto que saca el factor conforme estaría relacionado también directamente con este elemento de acá ok pues ya está pero a su vez también nosotros dentro de la aproximación entonces que hicimos relacionando ya el campo escalar introducido también habíamos verificado que el fdr entonces debía estar relacionado con euler a la raíz cuadrada de dos tercios por capa por fin cierto entonces ya que tenemos entonces esta igualdad estará esta relación entre el fdr mayúscula y el campo escalar fi cierto y dado que tenemos entre la nueva estructura de aquí arriba en términos de psi entonces lo que podemos decir en a continuación es que dado que esta igualdad se cumple para ambos elementos entonces podemos decir que uno más dos veces si sobre m planquiano al cuadrado por m debe ser igual a euler a la raíz de dos tercios por capa por fi ok simplemente en relación a nuestras condiciones que ya hablamos nosotros anteriormente ayer ok y entonces lo que me va a permitir eso va a ser pues despejar entonces lo que valdría así sí particularmente despejarlo un poquito más bien a la izquierda entonces sí a que debería ser igual que si ustedes despejan aquí siguiente este 1 pasaría con signo negativo luego pasaría el masa de plan cuadrático y m a multiplicar y el 2 pasaría a dividir o sea que nos quería que si va a ser igual a masa de plan cuadrática por m sobre 2 y esto sería entonces como euler a la raíz de dos tercios capa y esto menos 1 ok sería si en términos de nuestro campo nuestro campo de nuestro campo escalar ok perfecto y una vez ya tenemos esto entonces ya esto ya lo hemos deducido nosotros del cálculo anterior ahora podemos pensar un segundo en la relación que tendría ahora sí nuestro potencial b de fi b de fi desde el punto de vista así como lo calculamos desde ayer hasta hoy pues si lo recuerdan justamente está relacionado con el parámetro y sobre f de r al cuadrado cierto que era el último término si ustedes lo recuerdan no entonces este término de aquí este término de aquí está relacionado con el último elemento cierto el cual nosotros estamos relacionando pues esta transformación de la teoría fdr no y que dijimos que estaba relacionado directamente con más adelante estaría relacionado con eh por aquí creo que fue que lo dije por aquí creo que fue que lo dije aquí más abajito aquí estaría relacionado con eh con el potencial no con el potencial escalar vale o sea que lo que podemos pensar ya directamente es entonces en en términos de y y aquí es igual y aquí es igual y aquí es igual entonces esta y esta y que está acá esta y que está aquí digamos desde el punto de vista del marco de jordan estaría relacionado directamente con el tres veces si al cuadrado como así que tres veces si al cuadrado sería este mismo tres veces si al cuadrado si se dan cuenta que sería nuestra y vale entonces aquí lo que estamos trabajando aquí desde el punto de vista para que no se van a perder esta acción de sarwinski donde hicimos la linealidad esto estaríamos trabajando en el marco de jordan ¿no? todavía no hemos hecho la el paso de la transformación conforme al marco de einstein ¿no? solamente que no estamos valiente lo que ya sabemos dado todo el desarrollo para calcular cuánto vale psi ya en el marco de einstein y pues ya si se dan cuenta en el marco de jordan esto que nosotros llamamos y pues ahora este y va a ser tres veces psi cuadrado que es lo que estoy colocando acá vale entonces esta condición de y ya la conozco ya la conozco del marco de jordan y el marco de einstein pues tenemos que el potencial que surge ¿cierto? en el marco de en el marco de einstein pues vendría relacionado por eso que ustedes ven allí el marco de einstein y eso viene del marco de jordan de jordan ¿listo? simplemente siendo la misma estructura que venimos trabajando ah pues aquí está y tres veces tres veces psi cuadrado y tres veces psi cuadrado ok entonces pues ya está ahora lo que nos faltaría aquí sería entonces reemplazar entonces ¿a qué sería igual el potencial b de fi? entonces tendríamos que decir igual a y pero y si nos damos cuenta es tres veces psi al cuadrado pero ¿a qué rayos es igual tres veces psi cuadrado? pues tres veces psi cuadrado fíjense que psi en términos de fi ya lo tenemos aquí calculado arriba ¿cierto? o sea que psi al cuadrado sería algo así como la masa de Planck a la 4 porque aquí tenemos a la 2 o elevado a la 2 da 4 tendríamos la masa cuadrática aquí tendríamos sobre 4 y este elemento pues estaría elevado al cuadrado o sea tendríamos Euler a la raíz de 2 tercios k phi menos 1 y todo este término al cuadrado ¿no? es lo que esta representaría y en términos del campo escalar phi y f de r pues aquí abajo ya sabemos a qué a qué equivale ¿no? f de r cuadrático entonces f de r cuadrático pues lo tenemos aquí pues f de r sin el cuadrado ¿no? con el cuadrado simplemente sería multiplicarle un 2 o sea que ya puedo reemplazar a qué equivaldría nuestro potencial escalar ¿cierto? o sea que si multiplico y sobre f de r cuadrado sería y que es todo esto o sea sería tres cuartos de masa de Planck a la 4 masa al cuadrado entre paréntesis entonces Euler a la raíz de 2 tercios k k phi menos 1 al cuadrado ¿cierto? todo esto sería y apenas estoy colocando y y luego lo tengo que dividir entre f de r al cuadrado pero f de r al cuadrado lo tenemos acá en términos del campo escalar o sea que sería Euler a la al cuadrado sería entonces 2 veces raíz de 2 tercios k por phi ¿vale? pues ya está ya está ya está ya está ya está ahora lo que podemos hacer aquí ya simplemente es operar operar los términos entonces tendríamos 3 cuartos de la masa de Planck cuadrática m cuadrado y este binomio lo puedo lo puedo expandir entonces ¿a qué nos quedaría igual este término? pues aplicando la fórmula esa clásica de de tener a menos b al cuadrado que sería a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado ¿cierto? entonces si lo reemplazo yo aquí aquí me quedaría igual esto me quedaría igual a Euler o sea el primero elevado al cuadrado ¿cierto? entonces sería el primero elevado al cuadrado sería 2 veces raíz de 2 tercios capa phi primero elevado al cuadrado luego sigue menos 2 veces el primero por el segundo entonces sería menos 2 veces el primero o sea otra vez Euler raíz de 2 tercios capa por phi por el segundo quedaría 1 pues da lo mismo más el segundo al cuadrado que sería el mismo 1 ¿no? y este denominador permítanme subirlo como Euler a la a la menos 2 raíz de 2 tercios capa phi lo único que hice fue pues el inverso o sea colocarlo con el signo negativo pues ya está y entonces con esto lo que podemos hacer es introducirlo entonces podemos introducir este factor común dentro del paréntesis y nos vamos a dar cuenta que para el primer elemento fíjense que tenemos el mismo elemento solamente que con signo positivo y con signo negativo por tanto terminaríamos sumando los exponentes pero sumar los exponentes me daría 0 y Euler a la 0 nos daría 1 ¿no? luego tendríamos que hacer lo mismo con este y luego lo mismo con este entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaría que el potencial B de phi va a ser igual a 3 cuartos de la masa de Planck cuadrática ah no, cuadrática no, esto era Q a la 4 a la 4, a la 4, a la 4 a la 4, aquí a la 4, esta sí es cuadrática listo, entonces tendríamos aquí entonces el primer elemento ya les dije que nos daba de exponente 0 o sea que Euler a la 0 nos da 1 ¿cierto? luego tendríamos menos 2 veces y ahora tendríamos que hacer la suma de los 2 exponentes de aquí que si nos damos cuenta tendríamos el mismo elemento o sea 1 menos 2 veces el mismo elemento o sea 1 menos 2 y 1 menos 2 nos da menos 1 o sea que nos quedaría como Euler a la menos raíz de 2 tercios de esto sería entonces de esto sería entonces sería entonces sería entonces por phi por phi si por phi si está bien listo y por último nos quería entonces más el mismo elemento entonces quería Euler a la menos 2 veces raíz de 2 tercios por phi todo esto entre paréntesis ¿listo? vale pues ya está y entonces ahora lo que nos podemos fijar lo que nos podemos dar cuenta de hecho de manera curiosa es que podemos este mismo paréntesis este mismo paréntesis de aquí lo podemos contraer otra vez en en un que? en un binomio ¿listo? ¿cómo lo podemos contraer? pues fíjense que esto sería lo mismo que hacer uno menos Euler a la menos raíz de 2 tercios de k por phi al cuadrado fíjense que es lo mismo o sea lo que hicimos fue lo que hicimos aquí fue expandir esto ¿cierto? luego introducimos los elementos el elemento el factor común lo introducimos lo operamos y fíjense que nuestro resultado también vuelve a ser de hecho parecido a un binomio ¿no? entonces en este caso que sería uno menos Euler a la menos raíz de 2 tercios k por phi todo es la del cuadrado ¿no? lo pueden verificar para pasar de aquí a aquí y verán que les dará lo mismo ¿no? o sea que entonces podemos simplemente decir que nuestro potencial va a ser igual a 3 cuartos de la masa de Planck a la 4 masa al cuadrado y esto simplemente va a ser entonces 1 menos Euler a la menos raíz de 2 tercios de k por phi y esto elevado a la 2 ¿no? ¿qué es lo que pasa? que los autores pues como les dije al inicio aquí yo estoy colocando k y k pero al inicio yo les dije que k lo íbamos a cambiar ¿no? lo íbamos a cambiar justamente por el 1 sobre masa de Planck cuadrática ¿no? esta fue nuestra condición para hacer la corrección cuántica que propone Starovinsky por tanto fíjense que yo puedo entonces cambiar esta ecuación o sea este capa que aquí estaba jugueteando con él que simplemente lo puedo dejar como lo colocan usualmente simplemente entonces como phi sobre masa de Planck cuadrática ¿ok? entonces en vez de capa en vez de esta capa que está multiplicando el campo escalar phi simplemente la vuelvo 1 sobre masa de Planck cuadrática fue nuestra condición para que todo me quede en términos de la masa de Planck ¿no? por eso es que estamos haciendo la corrección cuántica ¿listo? y este sería nuestro potencial de la transformación de la transformación conforme ¿listo? y pues ya está entonces esto de aquí sería nuestro potencial de la transformación conforme es el resultado de simplemente la la misma la misma aplicación que hizo Starovinsky desde la idea genuina que ya habíamos nosotros generalizado de la teoría general de FDR ¿no? entonces ese sería nuestro potencial pues si ya está pues si ya está ese sería nuestro potencial entonces ¿qué es lo que propone entonces Starovinsky? entonces Starovinsky dice ok entonces desde el modelo de más bien desde el marco de desde el marco de Einstein desde el marco de Einstein entonces entonces podemos decir que la acción de Starovinsky que me podría generar estas correcciones de tipo cuántico en la en la época de la inflación pues debería tener la siguiente forma ¿no? entonces tendríamos la masa de Planck cuadrática tendríamos el factor R sobre 2 y luego tendríamos menos un medio de parcial mu de phi parcial supra mu de phi y aquí al último tendríamos entonces menos tres cuartos de la masa de Planck a la 4 la masa cuadrática y eso sería uno menos Euler a la menos raíz cuadrada de dos tercios de phi sobre la masa de Planck cuadrática y todo esto al cuadrado o sea que esta acción que yo acabé de colocar sería la acción de hecho la acción que propone Starovinsky es la acción entonces que me corrige justamente las cantidades en este caso planckianas de las correcciones cuánticas para el modelo de inflación donde justamente este campo escalar de inflación digamos podemos llamarlo inflatón sería el responsable de esta expansión ultra acelerada del universo en las primeras etapas del universo entonces fíjense que en el marco de Einstein esto es lo mismo que nosotros estamos expresando o sea esto mismo que acabé de colocar aquí yo para que no se pierdan es lo siguiente es simplemente expresar a ver creo que está más arriba bueno si aquí pero yo creo que lo coloco más abajo bueno si entonces miren aquí entonces se acuerdan de la parte netamente geométrica entonces miren la parte geométrica entonces lo que está diciendo Starovinsky es exactamente lo que nosotros hicimos dedujimos paso a paso de la transformación conforme dejando el término lineal en r cierto nuestro término lineal en r que es el primerito que aparece luego aparece entonces este elemento de aquí que demostramos que el segundo elemento estaba relacionado con el elemento cinético el campo cinético en este caso de nuestro campo escalar que sería este de acá que es el mismo que aparece de segundas en la que ya les voy a colocar que acabé de colocar hace un segundo y el último sería nuestro potencial nuestro b de phi entonces lo que Starovinsky propone es que siguiendo ese mismo modelo de la transformación conforme fíjense que sigue apareciendo el término lineal el marco de Einstein luego aparece el término cinético del campo escalar como evoluciona cierto teniendo en cuenta su campo de velocidades y por último aparece nuestro b de phi o sea lo que estamos resumiendo aquí es que esta es la parte potencial de nuestro b de phi que acabamos de deducir aquí arriba esta es la parte cinética que ya dedujimos nosotros en los cálculos anteriores justamente el campo phi y este sería ya el elemento clásico geométrico de la relatividad general y es así como podemos acoplar desde un mismo marco teórico esto recuerden que esto el grupo de Starovinsky sale de aplicar FDR al modelo entonces fíjense que aplicando FDR al modelo a un modelo de orden 2 volviendo al marco de Einstein o sea las ecuaciones clásicas pues ese precio a pagar por trabajar justamente el término de orden 2 ese alfa r cuadrado el precio a pagar es que tengamos entonces esto de aquí el aporte cinético y potencial de un nuevo campo de escalar phi que podemos describir justamente con las ecuaciones de campo ok pues ya está pues ya está y entonces ahora sí ya teniendo esto en consideración pues vamos a contrastarlo con las predicciones que nosotros habíamos hecho anteriormente a ver si efectivamente tienen todo el sentido del mundo ok entonces y ya con esto yo creo que podemos cerrar el tema del día de hoy entonces tomamos este potencial tomamos el potencial el mismo potencial que tenemos acá arriba y vamos a hacer las mismas consideraciones que hicimos hace un ratito ¿no? entonces ¿qué pasa si nuestro elemento phi o kappa phi que nosotros lo hemos llamado que pasaría en el caso 1 si kappa phi o lo que nosotros estamos llamando en este caso como phi sobre masa de plan cuadrática es muy 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 grande ¿no? en nuestra condición que habíamos colocado hace un ratito lo que yo llamé inflación retardada inflación inflación retardada ¿cierto? entonces lo que nosotros habíamos predicho según eso es que cuando teníamos eso este último término este último término ¿cierto? al ser suficientemente grande teníamos un término de Euler a la menos infinito que eso se me terminaba anulando si lo recuerdan bien ¿no? fíjense que la misma estructura es exactamente lo mismo ¿no? para que no se pierdan entonces llevamos un momentito aquí atrás fíjense que es exactamente lo mismo aquí a este caso genérico que nosotros trabajamos ¿no? entonces fíjense que este factor de uno sobre ocho veces alfa capa cuadrado y uno menos se dan a todo eso mismo es este mismo solamente que ya lo estamos reemplazando directamente por por el factor que estamos seleccionando ¿no? entonces de hecho para que lo de hecho para que lo contrasten podríamos podríamos hacerlo aquí directamente entonces aquí voy a tomarlo aquí como consideración para que lo evidenciamos realmente que tiene todo el sentido del mundo entonces fíjense que si tomamos este mismo este mismo potencial genérico entonces el B de phi igual a dijimos que era igual a uno sobre ocho veces alfa capa capa listo y luego tenemos y luego tenemos uno menos uno menos Euler a la menos raíz de dos tercios y luego tenemos capa fino y esto al cuadrado entonces ¿qué es lo que tenemos? pues aquí según el modelo según Starowinski pues justamente su constante de acople como es uno sobre seis m ¿cierto? entonces fíjense que si yo reemplazo eso y aparte yo también hago el reemplazo de capa igual a uno sobre masa de Planck cuadrática entonces fíjense que lo que voy a tener aquí haciendo estas dos consideraciones aquí en este potencial genérico entonces es que B de phi va a ser igual a uno sobre ocho veces alfa pero alfa es igual a uno sobre seis m o sea que tendríamos un seis arriba ¿cierto? y un m también aquí arriba ah, un m cuadrado perdón, esto es un m cuadrado un m cuadrado y el capa viene siendo entonces ah, este capa va al cuadrado este capa va al cuadrado si este capa va al cuadrado esperen si este capa va al cuadrado si este capa va al cuadrado entonces capa al cuadrado ¿cierto? uno sobre capa al cuadrado sería entonces invertirlo que pasaría arriba y pasaría a ser entonces masa de Planck a la 4, ¿cierto? Esta capa al cuadrado sería masa de Planck a la 4 al revés, por tanto sube y por último tendríamos 1 menos Euler a la menos raíz de 2 tercios de capa pero capa es 1 sobre masa de Planck cuadrática entonces tendríamos phi de masa de Planck cuadrática y todo esto al cuadrado y si nos damos cuenta pues nos va a terminar dando lo mismo aquí lo que tendríamos que necesitaría sacar entonces mitad, ¿cierto? entonces aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 4 entonces ahí nos queda el factor de 3 cuartos que aparece aquí la masa de Planck a la 4 y la masa normalita cuadrática y fíjense que nos queda exactamente igual o sea que esta fórmula genérica, fíjense que funciona muy bien teniendo en cuenta esa constante de acople que propone Starowinski de 1 sobre 6m cuadrado y haciendo la aproximación también cuántica de la masa planckiana ¿ok? pues ya está entonces eso lo comento porque entonces nos podemos fiar pues de lo mismo que habíamos hablado hace un segundo ¿qué pasaría si entonces llegamos a la conclusión de que tenemos capa phi mayor a 1? bueno, muy grande más bien entonces lo que tenemos como conclusión habíamos dicho que nuestra predicción era entonces que esto nos daba 1 sobre 8 alfa capa cuadrado entonces 1 sobre 8 alfa capa al cuadrado ¿cierto? que sería entonces lo mismo que pues tener el mismo ejercicio que acabamos de hacer acá ¿no? que de hecho lo podemos revisar aquí de igual forma que este último término nos daba 0 y simplemente nos quedamos con este o sea que nos quedaría el término de 3 cuartos masa de Planck a la 4 por masa cuadrática ¿ok? o sea que para el modelo de Starowinski realmente lo que tenemos aquí es una constante un tipo de potencial constante pero que va a estar relacionada por estos factores de aquí y si se dan cuenta esta es la parte trascendental una de las conclusiones importantes porque este potencial está relacionado explícitamente con una escala netamente planckiana ¿no? una escala cuántica cosa que este potencial vivirá de alguna forma en este tipo de digamos de escalas justamente donde la inflación en donde en estas etapas de la inflación pues las manifestaciones y las interacciones materiales se van justamente en estos tipos de de escalas ¿no? entonces fíjense que el potencial aquí ya viene relacionado con este tipo de masa planckiana ahora si ustedes se preguntan por esa M que aparece por ahí esa M ¿qué rayos es? esa M a veces algunos autores la llaman masa desnuda ¿listo? masa desnuda y esa masa desnuda tiene que ver justamente con la masa de ese campo inflatónico ¿no? entonces digamos que tiene que ver podríamos llamarlo como masa relacionada masa y o energía más bien relacionada con el campo fíjense ¿vale? pero sin embargo como yo les comentaba esta masa particularmente esta M ha sido de carácter netamente experimental ¿vale? experimental ¿y esto cómo lo hacen? pues justamente analizando la radiación cósmica de fondo y los picos que hacen justamente en estos tipos de 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 información que podemos obtener experimental de la radiación y dado ciertas condiciones particulares justamente de este tipo de potencial que debió haber existido para valores ya suficientemente grandes entonces lo que hacen es ajustar aproximadamente cuánto debe valer esta M en este momento no tengo el valor creo que el valor lo tengo por allá en otras hojas entonces ese se los quedaré debiendo más o menos sobre qué rango está ¿ok? pero lo importante es quedarnos de que esa constante este potencial que habíamos hablado del caso número 1 pues estaría relacionado con estas cantidades tanto planquianas como de esta masa particular ¿vale? o sea que ya no son cualquier valor arbitrario sino que para el modelo de Starowinski sería este y en el caso número 2 teníamos entonces el otro valor entonces para el caso número 2 tendríamos el valor donde entonces nuestro potencial se comportaba como esto de aquí ¿no? entonces tendríamos un campo oscilatorio donde entonces aquí era mucho menor y tendríamos que B de phi era igual a era igual a 1 sobre 12 veces alfa ¿cierto? 1 sobre 12 veces alfa de phi al cuadrado ¿cierto? pero como estamos tomando alfa como estamos tomando alfa como 1 sobre 6m cuadrado entonces esto será como 6m cuadrado sobre 12 phi al cuadrado ¿cierto? ¿cierto? entonces aquí tendríamos entonces aquí tendríamos simplemente que entonces nuestro potencial para valores increíblemente pequeños es un potencial de tipo oscilatorio que va a tener la forma entonces masa al cuadrado sobre 2 de phi al cuadrado ¿vale? y de hecho esto yo no sé si les recuerde algo muy parecido que hay por allá justamente en esos tipos de movimientos oscilatorios ¿no? que yo hablaba hace un rato de mecánica clásica ¿no? listo pues ya está eso es entonces ya tendríamos nuestra por fin nuestra deducción y ahora simplemente ya ven en las partes de las conclusiones de las cuales ya con esto finalizaré ya la edición del día de hoy que espero haya sido provechosa y pues ya simplemente vamos a ver cómo se representaría esto físicamente y qué relación tiene justamente con las épocas tempranas de la inflación según el modelo de Sarwinsky ¿ok? entonces a ver voy a copiarlo acá entonces con esta versión de campo escalar se pueden revisar las perturbaciones durante la inflación por eso es tan efectiva por eso es tan efectiva en general se estructura se estructura se estructura la inflación de campo escalar dado por el potencial general B de la siguiente forma que es como parecía a lo que yo les dibujaba hace un ratito entonces teníamos a ver si lo trato de hacer lo mejor que pueda entonces teníamos lo siguiente tenemos por un lado tenemos entonces nuestro eje de el potencial y por el otro tenemos nuestro campo escalar ¿vale? entonces para esta representación lo que me estaría relacionando directamente sería nuestra inflación del campo escalar entonces lo que nosotros tendríamos sería una curva como la siguiente que voy a dibujar a ver si la trato de hacer lo mejor que pueda entonces sería como una cosa algo de este estilo ¿listo? entonces esto es algo relacionado con lo que yo les hacía la gráfica hace un ratito ¿no? en la parte oscilatoria pero entonces que lo que vamos a a particularmente analizar aquí que representaría en cada punto que representaría en cada punto del campo escalar que representaría según en este caso las tipos de interacciones inflacionarias del universo temprano ¿vale? entonces ¿qué pasará si nos situamos por ejemplo en un campo escalar por ejemplo en este punto más o menos en este punto entonces vamos a llamar a esto el punto phi1 ¿listo? vamos a llamar luego por aquí otro punto aquí en la mitad llamémoslo phi2 vamos a llamar por aquí otro punto entre este y este punto vamos a llamar este punto el phi3 ¿listo? y por último tendríamos este de aquí que sería el oscilatorio podemos llamarlo si quieren phi4 listo entonces vale para este primer punto el punto phi1 le coloco otro color más bien el color azul listo de color azul entonces voy a colocarlo de la siguiente manera en el en el primer instante primer instante un instante de inflexión de inflexión predominan las fluctuaciones cuánticas en el campo escalar phi1 entonces en esta primera etapa lo que tenemos es en este punto de inflexión es cuando tenemos un nivel energético si se dan cuenta lo suficientemente alto y ese nivel energético lo suficientemente alto da paso justo entre las fluctuaciones cuánticas de ese campo escalar de ese campo escalar no cualquier campo escalar sino de este que estamos analizando y eso permitirá justamente lo que les mencionaba yo hace un ratito de que eso dará paso posteriormente a los tipos de interacciones que futuramente conoceremos luego vamos aquí en el segundo punto aquí luego el campo escalar comenzará comenzará a comportarse comportarse de manera clásica ¿cómo así que manera clásica? ¿dónde? vemos que el potencial va a tener un tipo de energía superior que es energía cinética no esto esto permite la expansión inflacionaria o acelerada del universo o sea que en este punto lo que estamos nosotros aquí tratando es que cuando cuando este potencial o cuando incrementa existe un nivel de potencial energético bastante grande el campo entonces escalar phi1 tiene la suficiente energía para empezar a generar justamente las perturbaciones y fluctuaciones cuánticas de los niveles energéticos en los cuales estamos trabajando a escalada a escalada de gravedad cuántica luego en el punto phi2 lo que estaríamos nosotros relacionando es entonces que tenemos un campo escalar que empieza a ganar entonces energía cinética ¿cierto? que empieza a comportarse de manera clásica aquí lo creo que al revés empieza a ganar energía cinética y entonces al ganar energía cinética lo que empieza a pasar eso o digamos la consecuencia energética que empieza a generar es justamente lo que nosotros conocemos como la expansión inflacionaria o acelerada del universo en las épocas tempranas del universo ¿vale? para que justamente en este estirón que hace el universo pueda generarse las perturbaciones que van a dar paso posteriormente a la estructura topológica del universo y también a las estructuras energéticas y materiales de los campos fermiónicos y bosónicos que futuramente se van a crear ¿no? ok luego vamos al punto 3 phi3 sería entonces ahora un punto donde la inflexión del potencial acaba y se dice entonces se dice entonces que llega al final de la expansión de la expansión perdón es un punto donde la inflexión del potencial acaba y se dice entonces que y se dice entonces que la inflación la inflación se detiene y llega llega a su final y llega a su final listo y por último tenemos entonces el punto phi4 que vendría relacionado con el valor más bajo del potencial entonces el valor más bajo del potencial en vez de phi valor más bajo del potencial o mínimo ¿no? y donde el potencial oscilará el potencial oscilará bueno y a este punto de hecho y a este punto se le llama decaimiento decaimiento del campo escalar y lo que sucede allí es un recalentamiento recalentamiento del universo ¿listo? por aquí creo que tengo una notita extra ya la final hay una notica final por acá nota final bueno esta sí la puedo escribir más bien entonces dice las perturbaciones perturbaciones clásicas o sea en phi después después de ocurrir las perturbaciones cuánticas ocurren cuando la longitud de onda de las perturbaciones exceden el radio de Hubble que el radio de Hubble viene dado por la velocidad de la luz entre el parámetro o constante de Hubble que lo llaman el h sub 0 entonces se menciona que una vez ocurre esto las fluctuaciones fluctuaciones cuánticas se congelan para pasar a las perturbaciones clásicas o sea de phi listo ya está ok entonces conclusiones finales este diagrama que estoy colocando aquí este diagrama tiene que ver con el campo inflacionario que debió haber tenido nuestro universo vale como les comentaba yo entonces en este punto phi 1 deberíamos haber he tenido entonces la etapa donde existían fluctuaciones cuánticas de nuestro campo escalar inflatón vamos a llamarlo así y este campo escalar inflatón de esas fluctuaciones cuánticas daría paso justamente a las consideraciones tanto termodinámicas relativistas y cuánticas para formar los campos escalares apoyado también de los campos fermiónicos que futuramente se producirían pero gracias a la expansión acelerada del universo que se daría justamente en el paso posterior cuando pasa el campo escalar luego phi 2 comenzará a comportarse de manera donde pues como si fuera una bolita rodando entonces empieza a ganar justamente mayor energía cinética cierto empieza a disminuir la energía potencial y eso va a generar lo que sería la expansión o aceleración o expansión acelerada del universo en la etapa de la inflación luego pasaría esta etapa donde habría un punto casi donde va a llegar justamente la inflexión nuevamente y entonces se dice que la inflación se detiene o sea la inflación realmente viene siendo este transcurso donde la bolita empieza a ganar energía cinética luego va a llegar justamente a este punto bajo y se va a quedar recalentando entonces el valor más bajo el potencial B de phi ahí es donde justamente la bolita que yo les comentaba es donde empieza a oscilar y este punto sería el punto de caimiento del campo escalar y se llama el recalentamiento del universo entonces digamos que dentro de los modelos de la inflación pues se menciona que este modelo de la inflación lo que permite es generar un tipo de estirón rápida completamente super acelerada del universo y en ese tipo de estirón lo que pasa es que cuando cuando llegamos a este punto mínimo del potencial nuestro universo de alguna forma queda oscilando queda recalentando hasta ganar suficiente energía para que luego posteriormente este campo pues finalmente digamos que termine ya sea descendiendo o sea esto lo coloco de manera simbólica pero puede que esto aquí no ha sido comprobado experimentalmente entonces por eso lo coloco simplemente como simbólico lo que debe haber pasado es que o pudo haber ganado suficiente energía para volver a quedarse equilibrado y seguir constante como lo pronosticamos desde los modelos o simplemente se habría quedado recalentando y debería haber tenido un nivel de potencial mínimo y pues quedando en ese mismo nivel energético y por último según la nota final dice que las perturbaciones clásicas o sea en fin después de ocurrir las perturbaciones cuánticas estamos hablando de este momento ocurren cuando la longitud de onda las perturbaciones cuánticas exceden el radio de Hubble los tipos de medidas los tipos de longitud de onda respectiva de medidas de la energía excedieran justamente el radio particularmente recordemos que la longitud de onda tiene justamente unidades de medida longitudinal entonces por eso se asocia a ese exceso justamente el radio Hubble siendo ese valor del radio Hubble pues una limitante donde esas fluctuaciones cuánticas pueden ocurrir pero no se supera eso entonces vamos a tener las fluctuaciones clásicas de cómo se va a comportar este phi justamente para nosotros desde este modelo que estamos nosotros creando que propone Starobinsky entonces pues ya eso sería particularmente nuestras conclusiones para el modelo que propone Starobinsky y pues esas serían como las repercusiones más allá de pues de de toda la teoría que nosotros estamos haciendo ¿no? Sí eso es entonces pues nada esa sería la conclusión del día de hoy si se dan cuenta pues fue un camino un poco un poco largo pero bastante sustancioso tanto desde el punto de vista de las interpretaciones físicas como de las matemáticas también que acabamos de utilizar entonces pues nada esto es en resumidas cuentas una teoría FDR si se dan cuenta la cantidad de cosas que vienen consigo es abominable pero muy 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 provechosa físicamente y también pues la ayuda como herramienta particular también que utilizamos aquí en este modelo siendo la transformación conforme pues nos dio paso también a considerar por ejemplo potenciales potenciales escalares y campos escalares que también vienen involucrados cuando hacemos estos tipos de operaciones en la relatividad ¿ok? entonces pues nada esto sería la conclusión del día de hoy y pues ya con esto cerraríamos entonces la fase de el tema de teorías FDR y de transformación conforme que vendría para esta primera parte del curso ¿listo? y pues ya el siguiente fin de semana continuaríamos con los modelos netamente de campos escalares que esta parte va a ser bien interesante donde vienen pues justamente los modelos de quinta esencia y donde no vamos a partir exclusivamente de de un modelo particularmente geométrico sino que vamos a incluir algo más bien desde un punto de vista más bien cuántico de la introducción de esos campos escalares para describir por ejemplo comportamientos como energía oscura entre otras cosas ¿ok? entonces pues eso sería todo por el día de hoy espero les haya gustado el tema si tienen preguntas pues pueden hacerlas de una vez si no pues eso sería todo ¿vale? por aquí tengo una la bolita se queda en el mínimo en el mínimo de ese potencial digamos que en el recalentamiento claro en el recalentamiento lo que sucede es que cuando empieza a ganar energía cuando empieza a ganar energía en este recalentamiento claramente digamos que dado que tenemos también una relación energética con la temperatura cuando el universo se empieza a recalentar empieza a ganar energía por lo que empieza a oscilar más rápido y cuando empieza a oscilar más rápido pues lo que podrá será subir este pico y continuar con ese nivel mínimo de potencial o digamos este nivel promedio de potencial constante que nosotros dedujimos en la parte de arriba ¿listo? pero es por este recalentamiento por esta oscilación más que todo ¿vale? ok eso es entonces entonces eso sería ¿vale? voy a parar la grabación de una vez ¿vale?